Hola, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Piri. A continuación vamos a llevar a cabo lo que es la explicación y visualización de esta tomografía haciendo uso del programa Romexys Viewer. Bueno, para empezar, esta es la pantalla principal de este programa y nos encontramos en la pestaña de explorador. Si podemos observar, tenemos aquí los tres planos más importantes, que es el coronal, el sagital y el axial. Incluso en cada uno de ellos, por ejemplo, en el coronal, que está delimitado con color verde, también podemos observar lo que es el corte sagital en un color rojo y con color azul el axial. De la misma manera, por ejemplo, en el sagital, que está delimitado con color rojo, también podemos observar estos planos, ¿no? Tanto el axial como lo que es el coronal. Los distinguimos por los colores. Y también tenemos algo que se le conoce como lo que es el renderizado, que es esta cuarta imagen, que es más que nada una forma de visualizar como el volumen de la tomografía que estamos observando. Al lado derecho tenemos la barra de herramientas en tres zonas, lo que son ajustes, anotaciones y el renderizado 3D. Vamos a empezar primeramente con los ajustes. Por ejemplo, podemos modificar lo que es el contraste con esta zona, con este ícono, perdón. También podemos modificar el brillo, va disminuyendo, aumentándolo. Y de la misma forma también podemos modificar la nitidez. En cuanto a los íconos, una vez que nosotros activemos un ícono, se va a mostrar en azul. Por ejemplo, aquí ya lo activé. Ese ícono y, por ejemplo, nos damos una de las imágenes y con lo que es el scroll del mouse podemos aumentar o disminuir. Y lo desactivamos. Y nos damos al siguiente, que es el ícono de mover y rotar. Aquí, por ejemplo, con el mouse también nos damos una de las imágenes y con el clic derecho podemos observar cómo la imagen se va a mover, ¿no? Se rota, perdón. Y con el clic izquierdo, si lo movemos, se mueve. Entonces, clic derecho se rota y con el clic izquierdo se mueve lo que es la imagen. Por último, si queremos regresar a los valores iniciales, tenemos este ícono, ¿sí? Es en esta zona. Y ya se regresó a como lo teníamos en un inicio. Por otro lado, tenemos este ícono en forma de llave inglesa. Le damos clic y entramos ahí. Este tipo de pestaña que se abrió es más que nada para modificar lo que son los valores de la tomografía. Por ejemplo, algo muy común son los implantes, ¿no? Nos vamos a la zona de implantes y yo quiero modificar, por ejemplo, la distancia de seguridad que habíamos mencionado anteriormente, que era como imagen de seguridad. Lo quiero modificar a tres o cuatro milímetros. Por ejemplo, lo puedo mover aquí a tres o cuatro milímetros. O igual, por ejemplo, puedo modificar la distancia de seguridad de implante al nervio, por ejemplo, el nervio anterior inferior, la longitud de extensión y el diámetro. Son como más que nada para modificar esos parámetros. Y, por ejemplo, le voy aquí a la zona donde dice general y yo quiero modificar, por ejemplo, una forma de identificar la longitud en la tomografía. Ahorita la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero modificarla a un color rosa. Vamos a poner, seleccionamos el color rosa. Y ahorita, más adelante, les voy a mostrar cómo vamos a poder identificarlo. Y le damos cerrar. Entonces, una vez que tenemos eso, nos vamos aquí a la zona de anotaciones. Y, por ejemplo, hoy crece una medición lineal. Seleccionamos aquí este ícono. Y vamos a, por ejemplo, a irnos a una de las imágenes. Y yo quiero medir la distancia de aquí a aquí. Y ahí se marca lo que es la línea. Y se puso en color rosa. Era lo que mencionamos anteriormente. O, por ejemplo, quiero llevar a cabo la medición de un ángulo. Le doy clic en este ícono. Y hago un clic en esta zona. Y en otra zona. Aquí sí. Y ahí, por ejemplo, se forma un ángulo. Estando en la medición de ese ángulo. Y lo desactivo. También, por ejemplo, si quiero llevar a cabo lo que es la medición de una zona. Puedo seleccionar este ícono. Dibujar rectángulo. Porque quiero medir, por ejemplo, cuánto mide esta zona. Lo selecciono. E incluso ahí podemos ver cómo nos aparece como la desviación estándar. En medidas Hounsfield. Y lo puedo hacer en forma de cuadro. También lo puedo hacer en forma esférica. Por ejemplo, como en forma elipsoidal. Aquí en estos íconos. O incluso pueda seleccionar como una área específica. Aquí con este ícono. Manual de segmentación. Y, por ejemplo, doy clic en estas zonas. Así. Y ya. Yo tomo como una zona específica de la tomografía. Para delimitarlo. Y lo cierro. Otra cosa que puedo hacer es hacer anotaciones. Por ejemplo, quiero hacer una anotación en este incisivo. Y lo pongo aquí. Perdón. En este incisivo. Y, por ejemplo. Ya lo activé. Y lo pongo en esta zona. Y le pongo incisivo. Y le pongo aceptar. Y, por ejemplo, aquí. Ya yo puedo delimitar dónde se encuentra mi incisivo. Aquí en esta zona. Y ahí se queda. Puedo modificar también esto. Pues para quitarlo. Porque ya no me deja ver. Y así puedo hacer anotaciones en diversas zonas. Esta es la tomografía. Si ya quiero eliminar todo eso. Me voy otra vez a la barra de aquí. Herramientas. Selecciono aquí este clic. Y borro todo. Para que ya no me estorbe. Todo lo que acabo de llevar a cabo. Y le pongo confirmar la inversión. Sí. Otra de las cosas que podemos hacer. Es aquí, por ejemplo. En el renderizado. En esta zona. Yo puedo modificar también. Tengo barra de herramientas del propio renderizado. ¿Sí? Por ejemplo. Quiero modificar el contraste. Puedo mover aquí en esta zona. O quiero modificar también el brillo. El renderizado. Incluso la nitidez. O puedo, por ejemplo. Establecer planos. El plano es. Agital. El coronal. El axial. Y ya igual los puedo otra vez desactivar. E incluso. Por ejemplo. Me voy aquí. A la zona de herramientas. De este mismo renderizado. Y selecciono este ícono. Y aquí, por ejemplo. Yo puedo elegir. Este. Qué tipo de visualización quiero observar. En el renderizado. Puedo, por ejemplo. Seleccionar tejido blando. Radiológico. Etcétera. ¿No? Cualquier opción. Y ya. Este. Se selecciona cualquiera de ellas. Y cerramos lo que es la. La ventana. También podemos ampliarla. Con este ícono. Maximizarla. Y otra cosa que podemos llevar a cabo. En cualquiera de estas cuatro imágenes. Es una foto rápida. Por ejemplo. Ya una vez que yo hice. El ángulo en esta zona. Como hicimos anteriormente. Yo quiero una foto. De eso que acabo de hacer. Entonces me voy aquí. A esta. Icono de camarita. En. 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 En la imagen. Y le ponemos. Una foto rápida. Y ahí. Ya se tuvo que haber tomado una foto. Vieron. Yo como un flash. Y se tomó una foto. Entonces nos vamos a lo que es. Este. Aquí. En esta pestaña que dice 2D. Y ahí va a estar la foto que yo tomé. De esa zona. ¿No? Y ya. Me regreso. A lo que es la zona de 3D. Igual. Por ejemplo. Quiero tomar una foto. De aquí. Vamos a decirlo. De aquí. De esta zona. Le doy click. Y vamos a ver. Como se hace. Como un flash. Y igual nos vamos aquí. A la zona 2D. Y ya. Hay tres imágenes. Porque ya había tomado anteriormente. Otras imágenes. ¿No? Si nos damos cuenta. Los. Los mismos íconos de aquí. Aparecen acá. Y en esta zona. Otra cosa característica. De esta zona de herramientas. O en todas las imágenes. Es aquí en. Tools. De esta zona. De estas pestañas. Aquí yo puedo modificar. El grosor de mis. De mis cortes. Por ejemplo. En este. En este primer segmento. Equivale a lo que es. Este. El grosor de. Intervalo entre. Entre corte y corte. Es este. Incluso aquí nos está señalando. Con la flechita. Y este va a ser. Más que nada. El espesor de mi corte. Y ahí yo puedo. Modificarlo. En cada uno de ellos. Ya le ponemos 8. Y esto es. En cada una de las. De las ventanas. Este de. De mis planos. ¿No? Y de la misma manera. También. En cada uno de ellos. También yo puedo maximizar. O minimizar. O minimizar. Lo que es. La imagen. De cualquiera. Este. Tanto de lo que son. Los planos. Como lo que es. El renderizado. Y esas son. Este. Las herramientas. Eh. Más. Útiles. En este programa. De. Promexis Viewer. Tanto de lo que es. 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 Gracias por ver el video